La verdad muy contentos, nos ha recibido como siempre una forma muy amena el gobernador Gustavo Bordet y el ministro Benedetto. Tratamos temas en general de lo que hace la gestión municipal, lo que hace al reafaltado que estamos realizando en la ciudad y bueno, hemos venido justamente a buscar un cheque que nos entregó el mismo gobernador para el pago de la empresa que está realizando este trabajo, un cheque de 4.600.000 pesos. Y también un aporte de 500.000 pesos para el bacheo de distintas cuadras de nuestra localidad. Trabajando también en lo que es mi ciudad LED, que hemos hecho la compra desde el municipio de 1.240 luminarias. Trabajando y también llevamos el contrato de obra de lo que va a ser las nuevas piletas de depósitos cloacales de la Ciudad Federal con la colectora Sur, una obra importantísima que venía con una postergación desde hace muchísimos años y que hemos logrado que este gobierno nos escuche a los federalenses y que podamos llevar adelante esta obra. ¿Cuánto va a demandar la inversión esa obra? Un poco más de 60 millones de pesos, que bueno, que viene del fondo fiduciario y que bueno, los fondos ya están. Así que si Dios quiere, en la próxima visita del gobernador para federal, que sería el 18 de ahora de este corriente mes, quizás ya tengamos en obra a la empresa. Así que a nosotros, bueno, nos llena de orgullo esto. El 15 de mayo también comenzaría una obra muy importante para nosotros que es la renovación y reestructuración de lo que es el ex hospital Justos José de Urquiza. Es una obra de 11 millones de pesos y estamos en obra con la Cañada de los Tigres, una obra de 26 millones de pesos que también es aportado por la provincia, que hace también al saneamiento de la ciudad y a la mejor calidad de los vecinos. Por supuesto que satisfechos y estamos todo el pueblo agradecido con la gestión, con lo que venimos realizando de la mano del gobierno provincial, de las inversiones que se vienen haciendo y que se están viendo en nuestra localidad. Así que agradecemos enormemente a ellos.